Bueno, estamos enviando una cantidad de aproximadamente 54 a 60 maquinarias de 4 batallones de ingenieros militares que están trasladándose al norte. A esos 4 batallones se le suman, Carlos me parece, uno o dos más que hay en el norte ya, ¿no? En el norte hay dos batallones. Entonces ya tendríamos 6 batallones de ingenieros militares con maquinarias nuevas que compramos en su momento. Y estos batallones se van a ubicar en tanto como en Tumbes, Lambayeque, Piura y La Libertad. Cuatro regiones que son las zonas que sufrirán el mayor impacto del fenómeno del Niño. Estos batallones se van a distribuir, ya los comandos militares, en este caso el comandante general del ejército, ya tiene definido el lugar donde, la zona de aplicación de estos batallones y van a servir justamente para lo que es los trabajos de prevención y después los trabajos de recuperación de las áreas que sean impactadas por el fenómeno del Niño. Estamos yendo con el apoyo de la Marina de Guerra, estamos saliendo ahora llevando 24 maquinarias que van a salir hoy día en horas de la tarde y estarán llegando en un plazo aproximado de 72 horas a las zonas de aplicación. Y como verán ustedes, ya están las maquinarias instaladas y a través de este visco giratorio, ¿cómo le llaman los? El tornamesa, ¿no? Eso va a facilitar acomodar las máquinas para que en la playa, en Paita, puedan desembarcar este primer lote. Entonces, dentro de una semana estaremos enviando un segundo lote de maquinarias. A través del VAP Tacna vamos a enviar 200 módulos de educación también para lo que son aulas prefabricadas. Estamos también planificando la llevada de material de defensa civil que también se va en el otro buque. Precisamente usted se refería al uso racional también de los recursos, ¿no? Porque realmente, como se mencionaba, hay un déficit todavía de maquinarias y es importante que estas sirvan para el objetivo que se ha trazado. Así es. Y este es un déficit histórico de maquinarias, ¿no? Porque en realidad la mayoría de municipios no tienen maquinarias de ingeniería o no tienen el presupuesto, ¿no? Muchas veces hemos encontrado municipios que han tenido maquinarias y que por falta de presupuesto de gasto corriente, partidas de mantenimiento, muchas veces estas maquinarias quedan en desuso y se van deteriorando. Lo que estamos haciendo frente a eso es la adquisición de maquinarias a través del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, un lote de maquinarias que van haciendo, que son maquinarias más grandes que el promedio, que es básicamente para lo que es despeje de las principales vías de comunicación para evitar el aislamiento de poblaciones. Y lo otro que estamos haciendo es la adquisición de lotes de maquinarias también a través del Ministerio de Vivienda, Construcción y Soñamiento, la cual vamos a poner también, compartirlas con aquellos gobiernos subnacionales que por su ubicación requieran tener maquinarias para evitar quedar aislados en el fenómeno del niño. Eso ya lo estamos haciendo. Vemos que a nivel de todos los sectores están movilizando para, de acuerdo a sus capacidades, también impulsar todo este tema de la prevención. Precisamente hace unos minutos, según la entrevista a través de TV Perú, el presidente de la AMPE, Óscar Benadí, se ha señalado la preocupación porque habrían como 70 proyectos que han sido presentados con perfiles y que hasta ahora no han sido aprobados. ¿Cómo se viene manejando el tema de los proyectos que son presentados por los gobiernos locales? Bueno, nosotros dentro de la política de prevención de desastres naturales, tenemos el principal, la principal preocupación ahorita es el fenómeno del niño. Muy bien, entonces, frente a esto hemos provisionado de los diferentes sectores, hemos hecho un provisionamiento de fondos de inversión que supera los 670 millones de soles para este año para poder apoyar los proyectos de prevención de actividades que hay que hacer para enfrentar el fenómeno del niño. Y estamos trabajando con municipios, con gobiernos subnacionales, con gobiernos regionales. Lo que tenemos que estar claros es que este provisionamiento de fondos es para eso, no es para otro tipo de proyecto. Entonces, obviamente, el gobierno central tiene que chequear. Si estos proyectos que tienen perfil encuadran en lo que es prevención del fenómeno del niño, vamos a apoyar. Si no encuadran el fenómeno del niño, ya tiene que ir por un cauce normal porque los municipios tienen su plata, tienen su presupuesto ordinario y otros tienen otro tipo de ingresos como es cano, etc. Entonces, además de esto, nosotros en el presupuesto general de la República para el año 2016 estamos provisionando aproximadamente 3.000 millones de soles para lo que es la recuperación de infraestructura que sean afectadas por el fenómeno del niño. Esto lo vamos a trabajar también con los gobiernos subnacionales y gobiernos regionales, obviamente. Adicionalmente a esto, nosotros hemos ido el año pasado y el antiguo año pasado hemos ido inyectando recursos para lo que es prevención. El año pasado hemos inyectado aproximadamente 2.900 a 3.000 millones de soles para prevención de desastres naturales, incluyendo el niño. Gracias.